Malena Serrano Mi nombre es Malena Serrano, tengo 21 años y soy de Carmen Dareco. Me anoté en la voz argentina porque siempre amé cantar desde chiquita. Lo que pasa es que yo tenía un problema. A los 12 años empecé a cantar y tenía pánico escénico hasta los 17 años que canté en Serrano, en mi pieza. Malena cantaba siempre sola, entonces nos sorprendió. El primero que escuchamos, como dijimos, ¿qué pasó acá? Mirá el talento que tiene la chiquita. Y la verdad que desde ese momento, cada vez un poquito más, pero nunca demasiado, siempre fue súper tímida y no es una chica que cante como adelante nuestro, siempre en la habitación. Después, a los 17 años, ya arrancó con algunos videítos y los empezó a mostrar. Y ahí, bueno, le pone mucha pasión desde ese momento. Pude vencerlo, me puedo subir a un escenario, pero sigo teniendo miedo, hay veces que no disfruto. Por eso ahora mi objetivo principal en esta audición es poder llegar a disfrutarlo y poder vencer el miedo y decir, lo logré. Le dedico esto a todas las personas que me quieren y a mí, porque siento que si me sale bien va a ser como un logro y lo voy a tener guardado para siempre, obvio, en toda mi vida. Es lo más importante que me pasó hasta ahora en toda lo que va de mi carrera musical. La nena, 21 años tiene, ¿no? 21. Bueno, mucha suerte. Gracias.